En esta aventura conoceremos dos destinos ubicados en diferentes extremos del país. Y es que hemos llegado al Hotel Escuela Laguna de San Martín. Vamos rumbo a San Juan del Sur a una aventura con ustedes. Contaremos con una invitada especial, nuestra amiga aventurera Chaney's Palacios. ¡Graba tu aventura! Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.